Con el incremento del 3.4% en la matrícula escolar y la crisis económica que afecta a los padres de familia, es claro que la demanda de espacios escolares públicos aumenta cada año en el Estado y es necesario destinar más recursos para la infraestructura educativa, ya que el Estado y los municipios no cuentan con el presupuesto suficiente para satisfacer la demanda. Así lo señaló la diputada local, Laura Fernández Piña. En materia de universidad, en las carreras, muchos jóvenes que estaban en universidades privadas por la crisis económica no pudieron continuar en ellas o que pretendían entrar ya no pudieron entrar y las universidades públicas no tienen la capacidad para recibir a todos estos jóvenes. Por eso es importante esa gestión de los recursos. Ni los municipios ni el Estado tienen los recursos suficientes para duplicar la infraestructura educativa. Es necesario contar con el apoyo del gobierno federal y para ello obviamente hay que unir esfuerzos. La diputada agregó que si se redoblara la infraestructura educativa, se tendría la posibilidad de introducir programas que permitan horarios de tiempo completo. Si nosotros duplicáramos la infraestructura educativa, tendríamos la posibilidad de meter programas preventivos de seguridad y de atención a los jóvenes con actividades extracurriculares que permitieran la estancia de los niños por más horas y así llevar con los padres de familia que trabajan, somos una sociedad que trabaja 24 horas y que podrían estar los niños mejor atendidos y vigilados. Aún en tiempos de crisis, la diputada Laura Fernández indicó que lo mejor es apostar por la educación. Atender este problema de la infraestructura educativa es algo que debemos de hacerlo, que debemos empezar por algún lado. Aún en época de crisis creo que hay que apostarle a la educación y a la formación de los niños. Con imágenes de Germán Espiridión, informó para Notivisión, Israel Chávez.